Autoridades de la Caja de Seguro Social inauguraron la nueva Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego en Chitré. Una construcción linda, bien bonita, de esta Policlínica, lleva el nombre del Dr. Roberto Ramírez de Diego, esta es la antigua vigía. La Caja del Seguro Social le ofrece a esta noble población unas instalaciones de salud de alta calidad, dirigida por personas nobles que conocen esta población y que son hijos de esta provincia. Con la nueva infraestructura, el pueblo de Chitré y áreas aledañas cuentan para su atención en salud con especialidades como pediatría, psiquiatría, ginecología y oftalmología. Este gobierno, en equipo, entre el MinSA y la Caja del Seguro Social, apoyado por nuestra directiva, estamos trabajando en incorporar nuevas estrategias para que los pacientes que vayan a la ventanilla cambien el no hay por el si hay. Esta nueva Policlínica brindará atención a partir de las 11 de la noche del 1 de diciembre del presente año y enero de 2020 atenderá en horario de 24 horas. Caja de Seguro Social 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 Caja de Seguro Social